Y llevas en tu alma la virginal pureza, por eso es tu belleza, de un místico cantor. Perfume de gardenia, tiene tu boca, perfume de gardenia, perfume del amor. Perfume de gardenia, tiene tu boca, perfume de gardenia, perfume de gardenia, perfume de gardenia, perfume del amor. Y llevas en tu alma la virginal pureza, por eso es tu belleza, de un místico cantor. Perfume de gardenia, tiene tu boca, perfume de gardenia, perfume de gardenia, perfume del amor. El amor.